Buenas noches, nuevamente a todos y todas. Bienvenidos a una sesión más, en este caso a cargo de Diapolgis, a quienes agradecemos por la deferencia de nuevamente decidir contar con nosotros para hablar sobre un tema novedoso de este decreto legislativo 1578, tiene 12 días de promulgado, y por qué no decirlo, además bastante discutible. Vamos a hacer una pequeña discusión sobre esta temática, vamos a tener, digamos, en relación con las modificaciones de esta nueva norma en torno a la modificación de artículos específicos del Código Penal que estaban previstos y la incorporación adicional de otros ilícitos penales, que de hecho no los teníamos modificados como tales, ¿no? Y vamos a ver qué tan interesante puede ser esta problemática, qué tan real y viable es aplicar estos ilícitos penales, y desde esa perspectiva esperemos estar al tanto de estas modificaciones y también, digamos, a la perspectiva de su aplicación, que es lo más importante aún. ¿Ya? Como siempre, yo también algunas reglas para todos aquellos que dicen intervenir en la sesión, me gusta siempre las charlas con un diópolis porque son bastante interactivas, y estoy atento a la cajita de chat, como siempre suelo decir, y visualizo los saludos como los de Alex Mendoza, Abraham Arana, Victoria Polo, Pablo Tanaka, Eber Velázquez, David Astete, Patricia Puicón, Nicanor Seminario, Renan Juansi, Iván Ramos, Renan nuevamente, Villarubio Gutiérrez, Elías Gutiérrez, Alan Espinosa, y todos los que nos están acompañando esta noche. ¿Ya? Bajo esta línea, desde los lugares de digamos, desde donde nos acompañan, como Alicia indica, que es de Arequipa y otros más, de diversas partes del país, porque se encarga precisamente de, digamos, tratar de compartir el conocimiento con todo el país, y también incluso del extranjero, y en diversas oportunidades nos han acompañado. A todos, donde se encuentren, eh, un abrazo fuerte, y por favor, cualquier pregunta, que evite que esto sea un monólogo, es decir, que nos encarguemos de hacer una perorata, eh, por favor, adelante, críticas, dudas, preguntas, divulgaciones, todo lo que ustedes consideran pertinente. Voy a estar atentos a la cajita de chat. Lo segundo es que, eh, también siempre les pido estar con las cámaras encendidas, así como Eduardo, eh, Melisa, eh, y una persona que está con el nombre de computer, pero se nota que está atento a la sesión, si pueden renombrarse, hay unos tres puntitos ahí al costado de su, digamos, de su imagen, ahí puedan renombrar, ponerle el nombre, eh, porque esto también va a ser importante al momento que puedan participar de manera verbal. Nosotros abrimos los micros al final de la exposición para que podamos hacer, digamos, preguntas de manera directa, ¿ya? Eh, nuevamente, buenas noches, Carlos, José Carlos, eh, Fabri, eh, Nerso, Pinto, todos los que tienen activado la cámara. Ahí siempre voy a estar ahí al tanto de vuestras reacciones, de su rostro, ¿no? La idea es que en este contexto más o menos los vea despiertos, atentos, afirmando, aunque sean negando con la cabeza o, digamos, esa es la idea, esa es la idea, no nos vayamos a dormir. O sea, que es un domingo, que estamos preparándonos para el lunes, para todas las actividades que se vienen esta semana, pero de todas maneras, por favor, este, un poquito de esfuerzo, que esto nos va a servir bastante. Y a todos los que se animen a visitar mi tierra, que escucha también, pueden ver su Tantahuagua, o la popular guagua, ¿no? Y ahora que se viene todos santos, así que, por favor. Aunque no voy a hacer delivery, no me hagan pedido, por favor, por la cajita de chat, solamente les hago el charri, porque esto es, digamos, una tradición por aquí, por ahí, escucho, ¿ya? Así como tenemos Halloween por todo el país, seguramente, y a nivel mundial, aquí tenemos la Tantahuagua. Bueno, doctores, he tratado de copiar lo que, más o menos, recoge el decreto legislativo, en unas vistas, que de hecho ustedes van a tener acceso a través de Udápolis, pero, en este contexto, digamos, me confirman si se visualiza correctamente. ¿Sí? Muy bien. Muy apto, sí, se puede avisar de estar. Muchas gracias, Ríder. Gracias, Lizette. Y Melissa, nuevamente, por el chat. Bien. Miren ustedes, reitero, el decreto legislativo se acaba de incorporar, o promulgar, el dos, hace doce días. Estamos hablando del dieciocho de octubre del año en curso. Este decreto legislativo, como suele pasar con las normas que se emiten en el marco del Código Penal, nuevamente representa, una vez más, una expansión del derecho penal. Algo a lo que, sinceramente, ya nos tiene acostumbrados, tanto el legislativo como el ejecutivo. Digamos que, en este caso, ya no es el legislativo a quien tanto se le echaca los males de las normas en nuestro país, sino que, en este caso, es el ejecutivo, que va más o menos por la misma línea. Es decir, no hay tampoco una actuación muy razonable, sensata, en el marco de la promulgación de las normas. Esto no lo digo yo. Si ustedes verifican los últimos comentarios de los especialistas en la materia, van a poder verificar que esta más o menos es la línea de actuación de nuestros políticos. ¿Por qué no decirlo también en el marco de este decreto legislativo, 1578? Ahora, vean ustedes que, primero vamos a hablar sobre las cuestiones políticos criminales que traen esto, porque dado que hablamos sobre expansión del derecho penal, la idea central es, ¿qué es lo que ha pretendido hacer el legislador? Llámese, en este caso, el Poder Ejecutivo, vía delegación de propiedades por el Congreso, al establecer estas nuevas circunstancias agravantes, al establecer modificaciones al código penal, y establecer nuevos tipos penales. En primer lugar, se pretende establecer, no es la primera vez, por cierto, pero se pretende establecer nuevamente, la protección de la seguridad ciudadana en marco de la lucha contra el crimen. Les digo que no es la primera vez, porque ya en muchas oportunidades, de hecho ya existen controles constitucionales, incluso sobre esta temática, el Congreso mismo se ha esforzado en emitir diversas normas. Incluso, todavía en el periodo de la dictadura, Alberto Cudimori, también se han emitido decretos legislativos bajo ese cariz, sobre todo cuando se pretende ir a luchar con el pandillaje pernicioso a través de decretos legislativos. Estamos en el 998, si ustedes por ahí revisan, los anaqueles de la historia, que por cierto han sido declarados pues inconstitucionales, ¿no? Veamos, doctores, una de las normas más recientes, si ya con nombre propio, es la ley 30.076, es decir, esa que, si pues, junto a la de crimen organizado, que es la 30.077, se promulgó también allá por el año 2013. Yo tengo un artículo publicado en la CETA Penal, y los invitados que estén suscritos a esta revista, sobre esa temática, siguiendo mucho de lo que ha desarrollado Jesús María Silvia Sánchez, el doctor Líaz Ruiz Cuarés, entre otros tantos autores, vinculados al estudio de la política criminal, para hacer críticas respecto a cómo se viene instrumentalizando el nombre de seguridad ciudadana para exacerbar cada vez más la reacción del derecho penal. Y que duda cabe que esta no es la excepción. ¿Por qué hablamos de exacerbación del derecho penal en el marco de las modificaciones de las normas, sobre todo bajo el contexto de seguridad ciudadana? En primer lugar, porque, claro, se quiere siempre crear la sensación de que la promulgación de las normas penales pretenden ser una forma de establecer o proteger esta inseguridad ciudadana que precisamente se refleja en el marco de la sociedad. Claro, y si ustedes verifican, además, que en el contexto de una declaratoria de emergencia para determinados distritos de la capital, entre ellos el más populoso, que es San Juan de Lurigancho, no funciona. Porque no solamente no funciona la sola declaratoria de emergencia, sino porque la operatividad de lo que involucra los agentes políticos criminales, los agentes persecutores del delito, que en su acción, refiero a la Policía Nacional, Fiscalía, entre otros tantos agentes, incluyó Serenaco, para efectos de combatir la delincuencia, simplemente no están adaptados adecuadamente, no están preparados adecuadamente. En esa línea es evidente que el accionar de estos agentes en el marco de un decreto, de un estado de emergencia, en ese ámbito, para combatir la delincuencia, no ha sido suficiente. Se pretende ahora, a partir de un decreto legislativo, mil quinientos setenta y ocho, establecer una comunicación hacia la sociedad de que el Estado, básicamente nuestros políticos, se preocupan por el tema de inseguridad ciudadana y que una forma de enfrentar esta inseguridad ciudadana es a través de la promulgación de una norma específica que pretende abarcar cierta situación que ha sido percibida como problemática, como necesitada intervención en este caso, ya que hace referencia a este decreto legislativo, mil quinientos setenta y ocho, específicamente, al fortalecimiento de la lucha contra el comercio ilegal de equipos terminales móviles y delitos conexos. Esa es, digamos, la zona, el ámbito donde pretende arregular la intervención o la sanción de la delincuencia por este decreto legislativo mil quinientos setenta y ocho. Esto es así, es decir, funciona realmente la promulgación de una norma para efecto de atender estos clamores sociales establecer adecuadamente una lucha eficaz contra la delincuencia. A ver, doctores, los leo en la cajita del chat. ¿Alguno cree que sí? O quizás por ahí están de acuerdo Ronald, dice que sí. Renzo Alarcón, por su lado, dice puro populismo punitivo. Claro, justo eso iba a decir, o sea, tal como menciona Renzo, también lo hace Grace, efectivamente, y Pablo también lo confirma, Alfredo Alpaca, en general, la línea de establecimientos de norma no es la salida a la lucha eficaz contra la delincuencia. El incremento, el solo incremento de las penas no es la solución a esta problemática. Creo que la solución para este tipo de situaciones, yo conversando varias veces y también lo he escuchado ya, en varias conferencias al doctor Prado Salariaga, este tipo de delincuencia, es decir, vinculado a la Asamblea Ciudadana, no está básicamente vinculado, para la redundancia, al contexto de una forma de organización compleja de tal naturaleza que impida a los agentes en la actualidad enfrentarlos. Se necesita un poquito más de inteligencia para que esto, en realidad, sean adecuadamente atendidos. Por ejemplo, una de las medidas que se establece y que funciona fácilmente los países del ámbito asiático, nos referimos a Japón, China, etcétera, Corea, sobre todo también últimamente que esto se ha visto reafirmado incluso con la pandemia de COVID, es la implementación de tecnología, de alta tecnología, que permita identificar adecuadamente a sus ciudadanos. Claro, seguramente existirán personas que por ahí cuestionen el contexto de la privacidad, de la intimidad y, digamos, de que el Estado esté vigilando a sus ciudadanos constantemente. Pero, sin lugar a dudas, los costos-beneficios de enfrentar ese tipo de situaciones en relación a la delincuencia que hoy por hoy se viene incrementando en nuestro país por muchas razones. y no hay que achacar solamente en esto a la migración venezolana, que ha permitido también hace poco emitir otro decreto legislativo en el marco de la misma delegación de facultades para expulsar a los ciudadanos venezolanos, sobre todo si se tratan de delitos de poca monta. Y, en este contexto, también permitir la conversión de la pena debatida de la libertad en determinados márgenes por la expulsión. Si ustedes verifican el artículo 52 del Código Penal, también ha sido modificado recientemente. Entonces, y esto ya lo he puesto hace poco, esto tampoco no es, digamos, una adecuada sería porque, claro, si ustedes verifican que expulsamos a un extranjero, digamos, que además se encuentra cerca de nuestro país, claro, no es que esté a la vuelta de la esquina, pero Venezuela tampoco está tan lejos, por eso es que hemos, digamos, hemos verificado una alta migración de ciudadanos venezolanos. Expulsamos del país porque, claro, esto de la pena, por ejemplo, va hasta 10 años, el tema de la conversión por la expulsión. Expulsamos a una persona que debía cumplir nueve años privativos de la libertad. Lo expulsamos, vuelve a su país, no tiene que cumplir ninguna pena, pero como la situación sigue crítica en Venezuela, lo que va a pasar, como también no tenemos un adecuado sistema migratorio, es decir, no hay un adecuado control en la frontera, van a volver a ingresar, no será el día siguiente, no será la semana siguiente, quizás hasta el mes siguiente no va a ser, pero seguramente en tres, seis meses a un año, el mismo ciudadano venezolano el que ya ha cometido un delito en nuestro país, probablemente va a querer o va a lograr ingresar a nuestro país para seguir dediquiendo, si fuera ese el caso. Entonces, por ahí también el contexto de la expulsión es otro mensaje simbólico, tal como constituye incremento de las penas. Entonces, yo no sé si existe un adecuado asesoramiento del Ejecutivo en este caso, porque claro, no se pinta muy bien el panorama hacia el futuro, y no solamente no se pinta bien el panorama hacia el futuro por esa medida de expulsión, sino porque también en este decreto del Ejecutivo de 1578, vamos a verificar en cada una de las modificatorias, no se establece una adecuada estructuración de lo que constituye la problemática delincuencial en este ámbito. En este ámbito que el Ejecutivo ha venido a denominar como el fortalecimiento de la lucha contra el comercio ilegal de equipos terminales móviles y delitos conexos. Ya, entonces, aquí reitero esta no es la salud. Esta es una manifestación más de el sobrepinitivismo. Esta es una manifestación más del derecho penal simbólico. Y ojo, el derecho penal simbólico no solamente está estructurado con penas leves, que a veces tienden a comunicar que se sanciona un delito cuando en realidad una persona no va a cumplir una pena privativa de libertad efectiva, que esa es una forma de manifestación del simbolismo penal. Si no, también el simbolismo penal es cuando se generan penas que son exacerbadas, es decir, mucho más altas, que son agravadas y que en este caso se crea la sensación de que va a existir una mayor seguridad. Pero claro, como esto no se suele aplicar en la realidad, en este contexto sencillamente también genera un simbolismo. Es decir, esa comunicación que aparentemente la seguridad cuando en la realidad esto no ocurre. Entonces, no es la seguridad. ¿Por qué también afirmamos que el contexto de implementación de este decreto legislativo no es una salida hacia esta problemática de la inseguridad ciudadana, sobre todo en este ámbito? Porque claro, así como señala Winston Vilca y hace referencia a que hay, digamos, que implementar políticas preventivas y también que en este caso existen factores múltiples, como se señalan en este contexto para la Comisión de Derechos Ilígitos, se debe verificar que además de esta implementación por ejemplo de cámaras de gigancia como pasa en el sistema céntico, se tiene que notar bien cuál es el contexto de la criminalización en estos ámbitos y cuál es el contexto de la movilización de los fieles en este contexto. Claro, ustedes, y voy a proyectar dentro de breve un pequeño reportaje sobre la problemática, digamos, hay un reportaje noticioso que precisamente ponen algo sobre esa palestra, van a verificar un comentario de un asesor, ex asesor, o asesor actual del Ministerio Interior, donde precisamente hace referencia al contexto de que, claro, la primera forma de intervenir es al delincuente, es decir, al que se encarga de sustraer estos bienes, estos equipos celulares, equipos de laptop, etc. La segunda forma de intervenir es en el contexto de los mercados ilegales, es decir, donde se proceden a comercializar estos productos, pero en realidad esto es ver solamente el ámbito de intervención penal. Se achaca además, y van a ver ustedes, que hay una especie de contrariedad entre lo que involucra la intervención de la Policía Nacional con el Ministerio Público y eventualmente incluso el Poder Judicial. Algo que siempre se ha querido establecer como una verdad de... Pero creo que cuando en realidad esto no es así, de hecho se achaca a este aspecto como también al contexto de la reforma procesal y sinceramente ni una ni otra, es decir, ni el contexto de la determinación de funciones en la Policía con relación al Ministerio Público ni tampoco el modelo de reforma procesal penal tienen que ver con esta problemática. Sin embargo, también se suelen achacar a estos otros factores. Pero bueno, tenemos el tema del mercado ilegal, tenemos el tema de la intervención delincuencial, pero también tenemos el contexto que no se figura aquí de las empresas de telecomunicaciones que ciertamente también intervienen. Yo sé que muchos de ustedes han visto ya reportajes anteriores donde cualquiera puede obtener un teléfono móvil, un nuevo número, un nuevo chip, ¿no? Con la identidad de otra persona, incluso de altos funcionarios. Pese a que esto ya no debería pasar, todavía continúa sucediendo, ¿no? Y si uno verifica y hace las consultas en internet, tal vez sea con la sorpresa que tiene un equipo de celular más que ni siquiera ha solicitado o registrado, ¿no? entonces ahí ciertamente también hay otro factor que este decreto legislativo para nada considera en el marco de su intervención. Tenemos el contexto de la comisión de los ilícitos penales, tenemos el tema del mercado ilegal, tenemos el tema de la regulación de las empresas de telecomunicaciones y finalmente lo que nunca falta es el contexto de la intervención social porque claro, y ya también al hablar sobre el tema de la penal de exclusión hace poco, también ha expuesto precisamente esta problemática, ¿no? de la pérdida de la fe en la resocialización. Nuestra sociedad cada vez viene retrocediendo, no solamente en el ámbito de cumplimiento de los fines preventivos especiales, que es el 939, inciso 22 de la Constitución, que es resocializar, reeducar y instalar a las personas en sociedad, sino tiende a criminalizar más a quienes son internados en estatus milipendios penitenciarios, convirtiendo estos en una escuela de cárcel, pero tampoco se viene cumpliendo adecuadamente con el ámbito de los fines preventivos generales y dentro de ellos también el contexto de la retribución de la pena, es decir, de esta pena justa que debería existir por la comisión de los delitos, ¿no? Y que duda cabe que aquí también va a existir una gran dificultad para efectos de la implementación de estos, de esta pena. Bien, entonces, ¿hay una adecuada concepción del Estado para enfrentar el tema de inseguridad ciudadana? Sobre estos motivos, reitero, los invito a leer el artículo que he escrito y si no, a través de la organización también se los paso para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Digamos, la idea es que en estos aspectos tengamos clara la discusión. Sobre el ámbito de protección, quiero hacer un par de precisiones porque creo que el conocer realmente frente a qué nos encontramos va a permitir en este caso que podamos enfrentar la problemática. A ver, uno, se hace referencia aquí al comercio ilegal de equipos terminales móviles y delitos con ejesos, ¿no? Entonces, la problemática es el comercio ilegal de equipos terminales móviles. ¿Qué significa? Son los dispositivos celulares. Son los celulares, los equipos celulares y lo que le incorpora a ese equipo celular. Baterías, chips, en general. Son los, en todo, digamos, es el equipo celular y en su contexto todas las partes que involucran a ese equipo celular. Ahora, cuando hace esa referencia evidentemente de adictos contextos es cómo se consigue ese equipo celular. Hay también sobre este aspecto mucha situación. La exposición de motivos de este decreto legislativo la verdad es muy incipiente. Se fían de datos muy generales y también desactualizados porque ustedes revisen en la página del Congreso y está la exposición de motivos porque en lo que se publica en el peruano es únicamente el decreto legislativo, no está en la exposición de motivos. Ubiquen en la página del Congreso y van a notar que ahí está la exposición de motivos y van a verificar que además incluso hacen dos recortes periodísticos de noticias de diarios populares, por decirlo así, de esta prensa María que precisamente exalza la comisión de delitos. Entonces voy a notar que no solamente no se cuenta con datos estadísticos fiables para firmar la comisión de estos ilícitos penales porque claro el dato estadístico que se utiliza no es por alarmar de los efectivos policiales pero son datos de los efectivos policiales del Ministerio del Interior que como ustedes habrán notado en muchos casos esto lo podrán corroborar por ejemplo los amigos que actualmente vienen implementando el sistema de flagrancia hay una gran disparidad entre los datos del que maneja el Ministerio Interior el que maneja el Ministerio Público y el que maneja sobre todo el Poder Judicial para el efecto de resolver los casos hay una gran disparidad no hay una adecuada homologación de datos pero a este contexto se añade que si uno compara normalmente los datos del Ministerio Interior es decir lo que maneja la policía en relación con lo que se maneja el Ministerio Público y el Poder Judicial daría a entender que hay una gran cifra que se desconoce por qué no tiene un reflejo en los datos del Ministerio Público es decir no estamos hablando de una diferencia de uno a tres a cinco puntos porcentuales si no hablamos en realidad de una diferencia abismal en el mejor de los casos que llegan a veinte por ciento en la mayoría de los casos superan el segundo por ciento y claro esta diferencia de datos ni siquiera incluye la cifra negra es decir aquella que el ciudadano que ha sido objeto de robo o hurto no lo denuncia entonces no estamos hablando ni siquiera de las cifras negras estamos hablando de datos oficiales es decir de aquellos que se han ingresado por medio de una denuncia o una intervención policial entonces uno encuentra que hay una gran diferencia es decir una ruptura entre los datos que maneja el ministerio interior y los demás estamentos que intervienen en el contexto de la persecución penal pero adicional a esto vamos a verificar que la información que se maneja cuando se hace referencia a delitos patrimoniales no discrimina adecuadamente qué delito patrimonial es el que se está cometiendo si es un delito patrimonial de robo o si es un delito de hurto y cuando se hace referencia a los delitos de robo el que ha sufrido la modificatoria porque ustedes se darán cuenta que el delito de hurto no ha sido modificado cuando se hace referencia al delito de robo no se especifica también digamos de modo concreto cuál es la modalidad que en estos casos se han estado utilizando y cuando se hace referencia a lo relevante para el decreto legislativo es decir el decreto legislativo mil quinientos setenta y ocho es decir esto de comercio ilegal de equipos terminales se hace referencia al dato de OCTEL que por cierto son del dos mil veintidós donde OCTEL informa que en promedio se suelen robar o reportar robos o pérdidas de celulares por día un número superior a tres mil celulares por día entonces si uno verifica los datos estadísticos con los datos de OCTEL seguramente aquí hay un clave o es que cada persona pudiera tener mayores equipos celulares es decir estamos hablando de una misma persona que sea objeto de robo de varios equipos celulares o estamos hablando de que hay un desloque entre esos datos y no hay digamos un sinceramiento de esos datos y como no hay sinceramiento de esos datos el enfoque de la exposición de motivos ha sido básicamente para tratar de justificar la norma tratar de justificar digo porque sinceramente si ustedes van a leer el decreto legislativo y la exposición de motivos van a verificar que no hay una adecuada correlación entre esta exposición de motivos y lo que realmente se ha regulado en el ámbito de esta norma así que por ahí hay que tener en cuenta también esta exposición de motivos otra cosa y que también se establece como un asunto importante en este ámbito de la política criminal es que ya existe una norma hablamos del decreto legislativo 1338 que crea registro nacional de equipos terminales móviles para la seguridad orientado a la prevención y combate el comercio ilegal de equipos terminales móviles y el fortalecimiento de la seguridad ciudad es decir el 1578 es decir ahora el decreto legislativo que se expedió no es el primero que se ha implementado existe otro decreto legislativo claro que no tiene mucha incidencia penal que se ha encargado de establecer algunas medidas sobre todo dentro de la administrativa que a mí me parece importante porque les he referido que el ámbito de las empresas de telecomunicaciones tienen un papel importante trascendental en este ámbito ¿por qué? porque ustedes podrán verificar en la redacción de estos articulados que se hace referencia al código email ¿qué es el código email? es el international mobile es a ver equipment identity ¿ya? ese es el término en inglés en español que es el número de identidad que tiene un equipo móvil ese es en realidad es algo así como el DNI de los equipos móviles se tiene que todo equipo móvil que tenemos nosotros si ustedes verifican ahora que todos estamos a la mano con el celular verifican su equipo celular abren la tapita del equipo celular van a verificar en la parte posterior del equipo que aparece un número que señala código email ¿qué es eso? es el número del DNI del equipo este código email que aparece normalmente sobre la batería en algunos casos está en la contratapa en la parte posterior de la tapa o en los equipos cuando no tienen la batería visible en la parte impregnada de los equipos es el número de identificación único que corresponde a los equipos celulares y este código de identificación es decir este código email es distinto para todos los equipos celulares ahora este número físico del código email también tiene un número en el sistema es decir el sistema de nuestro equipo no solamente recoge los programas aplicativos etcétera que vamos a usar dependiendo el tipo de la marca de equipo el sistema operativo lo que sea sino también este sistema lo que recoge es registrado en el sistema el código email es decir el número email así como lo tienen registrado físicamente también se encuentra registrado en el sistema de hecho sin necesidad de abrir la tapita los efectivos policiales cuando presionan el asterisco el número 046 creo que si ese es el número por aquí debe haber algunos amigos policiales siempre por Vía Polis nos nos acompaña este se establece se obtiene este número de código email entonces si asterisco numeral 06 numeral gracias Fernando gracias Rona efectivamente entonces ahí se obtiene el email analógico que se registra en el sistema ahora ustedes tendrían que verificar para que vean si sus equipos no han sido adulterados lo pueden hacer ahora mismo la idea no es que escriban su código email por el chat por favor porque esto puede llevar a que puedan adulterar otros equipos con esos números ya entonces ahí pueden verificar si ese código email analógico del sistema coincide con el código email físico esto debería pasar esto debería pasar ¿qué pasa si no coincide? es que ya existe una adulteración del código email ahí se me dice es correcto tener dos emails habría que verificar yo no he visto eso que cuando juzgo sobre todo porque juzgamos en el colegiado delitos bastante graves yo no verifico usualmente existan dos códigos emails pero hay o ha existido un tiempo donde existían estos competidores y operadores que implementaban doble chip dobles equipos donde precisamente registraban como si fuera un solo equipo como dos entonces creo que en ese tiempo si existía la posibilidad es decir con estos códigos con estos equipos que sepan dos tipos de chip entonces si existía la posibilidad de obtener dos códigos emails en un mismo equipo esto yo lo digamos lo tendría que confirmar de hecho ahora mismo no soy un esparto informático no les puedo dar la respuesta pero si creo que en ese momento existían algunos casos que también he conocido casos de clima realizado estando incluso en la fiscalía donde me he desempeñado y en ese contexto si hemos podido verificar si la memoria no está ahí pero bueno ¿a qué viene este decreto legislativo 1338? lo que pasa es que claro uno cuando compra un equipo celular cuando adquiere un equipo celular la empresa de telecomunicaciones está obligada a registrar en este sistema internacional ojo no solo a nivel del país es en el sistema internacional al titular de este equipo email entonces si uno quiere saber incluso cuál es el email yo les invito a visitar la página de OCIBTEL y ahí van a encontrar un link donde les va a permitir verificar su registro en el sistema los equipos que tiene registrado así como podemos consultar los números que tenemos de igual manera también uno puede registrar los equipos que tiene registrado entonces la idea es que cuando uno reporta yo ni te sugiero que no compartas no sé si ese código email es el tuyo pero te sugiero que no lo compartas que ya a partir de acá New Diapolis ni persona ni nadie es esa responsable de que esto lo puedan clonar adulterar así que nadie haga eso por favor doctores la idea es ejemplificativo no incentivemos sé que todos New Diapolis aquí son obrados que todos respeten el tema de la propiedad y todo lo demás pero por si acaso nunca salvo entonces la idea es que a partir de los registros que existen en el sistema reitero en el sistema internacional cuando uno es objeto de robo hurto o cuando uno pierde el equipo celular cuando llama no solamente tiene que bloquear el chip sino que tiene que bloquear también el código de email de tal manera que cuando este se pueda volver a utilizar digamos o se quiere utilizar quede bloqueado ya no solamente se bloquea reitero el número sino también se bloquea el equipo existe en esta posibilidad entonces lo primero que hace el sistema para efectos desbloqueados es decir el operador se envía un mensaje el equipo se encuentra bloqueado por hurto robo lo que sea y después automáticamente se procede a bloquear el equipo y ahí solamente se puede ir el titular a la empresa de telecomunicaciones y proceder a desbloquear el equipo no hay de otra entonces esta posibilidad lo que hace es impedir precisamente el comercio ilegal de estos equipos terminales pero claro como nosotros somos bastante criollos somos bastante imaginativos somos bastante listos para sacarle la vuelta a la norma lo que hacemos es reflaser así como seguramente algunos de nosotros cuando está ahí cansado se duerme se levanta se reflaser algo similar así pasa con el tema de los equipos se encargan de cambiar el código email como dice Amador se clona se pone otro número email o de un equipo celular por ejemplo como el que acaban de consultar por la flejita de chat o de cualquier otro equipo porque claro se entiende que como todos los equipos están registrados uno cuando descarta un equipo celular yo no sé si ustedes hacen eso pero cuando uno descarta el equipo celular porque ya se compró el nuevo iPhone porque ya se compró el nuevo Samsung Galaxy versión no sé qué digamos los últimos entonces cuando uno se compra y deja el equipo celular el viejito yo no sé si en estos casos uno termina bloqueando el equipo ¿no? y claro cuando uno pierde esos equipos viejitos yo no sé si uno termina reportando la pérdida de esto viene o simplemente como le dicen no pero ya tengo un equipo nuevo tengo ya otro equipo simplemente no les importa lo desecha se pierden y claro los amigos de lo propio o de lo ajeno que es como se les llama utilizan estos códigos emails para clonar otros equipos que han sido robados que han sido untados y asignarle un email que inicialmente no le corresponde y aquí tenemos dos situaciones por un lado el código email que se clona y que no existe en el sistema es decir que se han inventado para efectos de reflasear este código email la primera vez que es utilizado digamos puede ser reportado y también en estos contextos bloqueados pero si se clona con un equipo celular que ha sido perdido que ha sido robado y que nunca ha sido reportado simplemente va a pasar como si fuera o si se tratara del mismo equipo entonces en esta lógica va a seguir comercializándose o utilizándose entonces no va no se va a dar cuenta en este contexto de la existencia de este equipo clonado y se va a poder comercializar y se va a poder vender con total naturalidad ¿ya? esta es la problemática y esta es la realidad de lo que ya se enfrentaba con el decreto legislativo 1338 entonces en este contexto político criminal es decir esta es la situación del contexto en la que se implementa el decreto legislativo 1578 ¿ya? vamos a verificar entonces ahora qué involucra cuál es el acierto y cuál es el desacierto en torno a la implementación de esta problemática bien les digo en el contexto de esta norma se ha incluido la modificación entre otros del delito de error les pregunto bueno más allá de lo que firma y se lo vuelvo a confirmar ¿no? el jefe del gabinete de asesores del ministerio interior ¿no? donde dicen que no se ha incluido la problemática de los operadores de telecomunicaciones no es cierto porque como ustedes ven hay un decreto legislativo ya que con anterioridad ha regulado esta situación por un lado y por otro lado si ustedes verifican que ustedes reportan en la línea de ya sea por el chip o ya sea por el equipo móvil es decir por el código MEI si ustedes verifican que en 24 horas esto no ha sido registrado en el sistema ustedes pueden plantear la queja también ante obsiterio que las empresas de comunicaciones realmente están obligadas así que por ahí esto no es cierto ¿no? a veces se se desconoce un poco la situación y se afirman cosas que no se corresponden con la realidad ¿ya? entonces vamos por dejar eso de lado veamos por lo importante es la conducta que ustedes han verificado en la comisión del delito de sustracción de teléfonos y cuando hablo de sustracción obviamente me refiero al amplio gama de los delitos que involucran sustracción es decir el delito de hurto y el delito de robo a ver los leo alguien que se anime ¿qué es lo que han observado? descríbanme porque es básicamente lo que han visto no les voy a pedir que ustedes este por ahí me hagan interpretación de la norma un análisis dogmático no no ¿qué es lo que han visto en el video? ahora doctores yo sé que en Google por favor somos bastantes activos la planificación para el robo del celular reader voy a querer verificar esa parte en el video yo me he perdido con esa parte no he visto cuando se ponen a planificar salvo cuando están vigilando a las víctimas ¿no? en la esquina están viendo en ese momento te refieres exacto gracias tu audio está apagado reader cuando te fue escuchando maestro muchísimas gracias sí justo en primera proyección hace mención de una persona que se hace distraído ¿sí? y luego el otro está atrás con la moto lineal apenas acelera la moto el otro corre inmediatamente la arrebata el celular y se sube a la moto maestro dispenseme justo hace unos días no me ha pasado a mí pero sí he tenido la mala suerte de que una persona yo estaba caminando con mi celular porque estaba escribiendo una de nuestras participantes la cual no utilizo tanto en la calle pero es de una manera excepcional ¿y qué sucede? justo estoy por la vereda pequeña en Jesús María ¿y qué pasa? que yo estoy caminando y estoy pegado un poco más a la pista pero no tan porque se presume que por aquí tranquilazas pero ¿qué pasa? que veo siento una moto ¿qué pasa? por mi costado al lado izquierdo que está pegado a la pared digo estoy en la pista caminando y me sorprendí ¿y qué pasa? que acelera por la vereda se sube a la vereda y por mi lado no a mí sino una señorita hace mención joven joven por favor me han robado y le digo ¿te han robado? ¿qué ha pasado? ¿qué te han robado? ¿la moto te han robado? porque presumo que una moto se la han llevado su moto dice no mi celular inmediatamente ella estaba pálida entonces inmediatamente dije vamos a la comisaría y bueno gracias a Dios estaban unos policías ahí no efectivos estaban justo comprando su pollo a la brasa pero ciertamente es hora de almuerzo que normalmente regular y le comentamos y salieron raudos a perseguir a esa persona y bueno doctor esa contar una anécdota pero que lamentablemente para la señorita también para mí sorpresa lo que ha ocurrido muchas gracias lo que pasa es justo es eso es algo tan común el tema de la sustracción de los celulares que precisamente es ese mensaje comunicativo o sea todos podemos ver que hay una persona por ejemplo chateando por el celular en un bus con las ventanas abiertas o entreabiertas servicio de transporte público o incluso alguien que sube al bus es decir al transporte pasajero y que le arranche el celular en un descuido digamos en un descuido de la víctima me refiero porque ya el delincuente como tú dices planifica más que planifica digamos espera el momento adecuado para efectos de proceder ese arrebato equipo celular entonces claro porque aquí hay dos cosas hay una parte creo que en el video de lo que continuaba hay una parte donde empiezan a entrevistar a los ladrones o esta es otra que estoy recordando pero digamos ya los que digamos sustraen celulares saben un poco más de lo que estamos comentando ahora esta noche que le dicen bueno y tú ¿por qué has robado no jefe yo no he robado este es un arrebato no más yo le he quitado un descuido le he quitado eso es lo que dicen las personas porque los los atrapan una, dos, tres veces cuatro veces y eso es lo que precisamente se cuestiona también en el contexto de la intervención policial y aquí quiero hacer referencia a lo que ya algunos han estado comentando están bastante activos ahora sí en lo que involucra la configuración de los listos penales claro claramente se verifica aquí dos ilícitos penales que han mezclado en el reportaje yo seguramente es es por desconocimiento porque no cuentan con un asesor que estudiaron en Udiápolis o alguno de los capacitadores o asistentes de Udiápolis que claramente puede identificar que hay dos delitos es el hurto y el robo ¿cierto? porque ustedes verifican como dice Reeder que hay personas personas que aprovechan un descuido de la víctima para en ese momento arrebatar el equipo celular un descuido esta persona está caminando con el celular y le quitan y se lo lleva ahora también que hemos visto que no todos los hurtos o los robos de este equipo celular se da en ese contexto de descuido es decir claro uno puede estar concentrado con el video de gatitos que le acaban de enviar o con el chat que esperaba muy ansioso para este empezar a coordinar una cita etcétera lo que fuera entonces uno está ahí concentrado como dice Reeder concentrado en enviar a todos los asistentes de Udiápolis que siempre superan los 500 asistentes a las sesiones entonces hay que escribir bastante y hay que mandar ahí a los grupos para que estén atentos al tema de las capacitaciones las certificaciones entonces uno puede estar ahí concentrado y en un descuido porque eso es básicamente un descuido de la víctima pasa una persona y le arrebata el celular no he empleado violencia contra la persona porque en este caso el celular estaba tan operativo digamos estas personas están tan concentradas en manejar el celular que realmente no lo sujetaban ni siquiera con fuerza el equipo celular que han visto yo no sé si ustedes en el video han podido apreciar visto que el tema de quitarle el celular no ha prestado ni siquiera una sola resistencia de la víctima se los han sacado y eso equivale tanto a arrebatarle de la mano como a arrebatarle del bolsillo al arrebatarle de la mochila porque precisamente esto es o sea te quitan del dominio del equipo celular eso es lo primero lo que suele pasar y creo que a mí me parece desde mi perspectiva es lo usual en la comisión de estos ilícitos penales lo otro que si pone énfasis también en el reportaje que lo han dicho varios aquí por el chat es el empleo de violencia o amenaza contra las personas para la comisión de este arrebatarle claro y aquí la violencia viene desalcada por dos cosas porque claro puede que la víctima no esté tan descuidada y en el momento que vea que le van a sustraer el equipo celular agarre tan fuerte el equipo celular que va a oponer resistencia con en este caso con quien va con quien con quien pretende sustraer el celular opone resistencia forcejea y evidentemente esto va a conllevar naturalmente a la existencia de una adhesión en la víctima si quiere desloque ya eso por ahí es violencia si el forcejeo en sus contextos va a conllevar establecer esta violencia que involucra la sustración claro en algunos casos esto no solamente va a ser desloque seguramente del dedo va a ser arrastrada a la víctima o ha pasado en otros casos hasta que suelte el bien y logre apoderarse del bien el agente en otros casos la violencia no viene tan digamos de manera tan aceptable sino como han señalado en estos casos viene por una violencia incluso desmesurada efectúan disparos a la víctima para precisamente arrebatar los bienes que posee no solamente los celulares ojo porque yo estoy seguro que muchos de los ladrones que emplean violencia para el efecto de sustraer bienes no se han fijado si quieren el equipo de celular porque ustedes ven y han notado que cuando se arrebate el equipo celular con el empleo de armas las víctimas ni siquiera están con el equipo en la mano los tienen en el bolsillo o los tienen guardados pero los van a tener que sacar porque precisamente son objetos de una amenaza grave y una amenaza cierta y niente para efectos de entrega en otros casos como ha habido la víctima que se ha resistido que le han efectuado el disparo que en este caso incluso no se trataba específicamente de celular sino se trataba de un canguro que según el periodista que no sé cómo hizo pero tenía también un celular no se siente avisado la víctima no aparece en la entrevista la víctima dice que el canguro además de tener dinero su billetera tenía equipo celular entonces creo que eso es para justificar la pregunta pero vemos esas dos cosas y sobre esto precisamente que es el arrebato de celular no es que yo me esté inventando doctores ahí es jurisprudencia de la corte suprema la primera que cito es el recurso en un día mil seiscientos cuarenta y nueve dos mil diecisiete vean ustedes que la corte suprema ha definido en estos casos que el arrebato de celular es decir cuando existe este tipo de escudo en realidad lo que constituye es el delito de hurto ya hurto que incluso puede constituir hurto agravado ciento ochenta y cinco ciento ochenta y seis del código penal pero también cuando existe cierta violencia forcejeo con la víctima producción de lesión con la víctima y que duda cabe si se emplea más este armas de fuego en estos casos constituye también robo y robo agravado lo dicen en el recurso en un día ochocientos cuarenta y cuatro dos mil veinte el mil ciento diecisiete dos mil dieciocho el primero de Lima Sur y el segundo de junio así que hay jurisprudencia para ambos contextos pero el asunto viene definido no porque la jurisprudencia no porque nos decantemos por una u otra jurisprudencia sino porque en realidad definamos los alcances de un ilícito penal seamos claros el delito de robo requiere el empleo de violencia y o perdón o amenaza es decir bisabsoluta discompulsiva y se va a arras en este caso para ser mucho más específico entonces una vez que se emplea violencia o amenaza ya no estamos hablando en cambio si se trata de la sustracción al dios estos estos delincuentes de dedos ágiles manos ágiles que sustraen de bolsillo de la mochila que le quitan de las manos en un acudio de la víctima lo que están cometiendo es hurto entonces hay que tener en cuenta esa situación que realmente se muestra en el reportaje y que es lo que ocurre pero que ha pasado con nuestro legislador que aquí es lo más importante en este caso el ejecutivo el ejecutivo únicamente ha pensado cuando se dice robo de celulares en el delito estrictamente de robo es decir no ha pensado para nada en la configuración delito de hurto y ustedes pueden ver el reportaje lo pueden ver de manera íntegra porque lo pueden publicar o buscar en youtube en el canal de digamos de panorama entonces ustedes van a poder notar que los delincuentes digamos ya esta persona que comete delitos una y otra vez que puede ser habitual de decir reincidente los que cometen estos delitos ya conocen de derecho penal pareciera que hubieran estudiado en Udiápolis y afirman pero este ¿por qué te han detenido? nada jefe dice ¿no has robado un celular acaso? no jefe yo no he robado yo solamente he cometido arrebato ¿por qué afirman esto con tanto énfasis los delincuentes? porque lo que pretenden es establecer en ese caso que no han empleado violencia que no han empleado amenaza para la comisión del ilícito penal y esto que digamos personas que no tienen formación jurídica lo han establecido y lo establecen en el marco de sus intervenciones ha debido considerarlo el ejecutivo para configurar los ilícitos penales de tal manera que si nosotros pretendemos agravar si fuéramos consecuentes ¿no? si pretendemos agravar la comisión de ilícitos penales no solamente deberíamos englobar a los ilícitos penales que involucren el empleo de violencia como el caso del robo que ya de por sí tiene una pena mucho más agravada en relación al delito de urbo sino porque en realidad la fenomenología del hecho ilícito que involucra los equipos celulares abarcan tanto el robo como también el urbo en ese contexto ustedes van a verificar que el decreto legislativo 1578 ha olvidado totalmente al delito de urbo y ha considerado únicamente al delito de robo eso en primer lugar y eso hay que ponerlo digamos así fuerte desde el infiesto porque es un gran problema que tiene el legislador ahora Ricardo Sánchez dice a ver robo o hurto con armas sin armas genera inseguridad no solo en las víctimas sino también en su entorno y de todos los que conocieron o recibieron como tal claro que sí Ricardo eso no sin lugar a dudas pero el tema es que nosotros como hombres de derecho no podemos basarnos en contextos sociales de seguridad ciudadana de que amor social eso no pasa nosotros cuando nos traen un caso tenemos que verificar a ver ¿qué ha pasado en este contexto? ¿ha existido violencia o no ha existido violencia? ¿ha existido amenaza? ¿cierto e inminente? ¿sí o no? entonces eso es lo primero que uno se tiene que preguntar como operador jurídico para verificar si esto califica o no como ilícito penal entonces la lógica es que el legislador tendría que ponerse en ambos contextos ojo la sustracción de celulares se produce tanto con violencia como también sin violencia entonces ¿qué tenemos que hacer? si queremos ser consecuentes y agravar esta sustracción de celulares tenemos que agravar tanto el delito de hurto como también el delito de robo ahora díganme ustedes pregunto hasta lo que han visto en los videos ¿han verificado ustedes el empleo de la motocicleta desde las motos lineales solo para los casos de violencia es decir con empleo de violencia o amenaza o también o también han verificado para estos arrebatos con descuido de la víctima cuando está digamos la víctima bien ensimismada en su equipo celular ¿han verificado? creo que es la última parte del video que hemos visualizado donde a la víctima pasan como dice arriba por la vereda por el lado derecho le sustraen el equipo celular y la víctima se da cuenta que le han quitado y empieza a correr de clase ahí no dio empleo de violencia o amenaza le han arrebatado el estudio que ha tenido precisamente porque estaba concentrada en el celular y la víctima cuando se da cuenta que le quitan empieza a perseguir obviamente no le va a alcanzar la moto no creo que haya sido un corredor olímpico pero difícilmente va a poder alcanzar la moto y pues precisamente es objeto de su tracción de su equipo entonces el empleo de la motocicleta si se quiere ver por este lado porque el empleo de este instrumento representa una mayor antijuricidad para el caso que involucra no solamente el delito de robo sino también el delito de hurto sin embargo en este caso el legislador también se ha olvidado de este contexto se ha olvidado porque no ha modificado para nada del artículo 186 estableciendo esta circunstancia lo que ha hecho es modificar reitero solamente el delito de robo y para eso vamos a analizar en el primer párrafo donde la pena es de 12 a 20 años es decir el primer párrafo del delito de robo agravado ha añadido un inciso noveno en el código penal que ha señalado en este inciso que el delito se agrava cuando comete robo empleo de violencia o amenaza se agrava si recae si el objeto sobre el cual recae el hecho ilícito recae sobre equipo terminal móvil teléfono celular equipo o aparato de telecomunicaciones red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar es decir todo aquello que contenga alguna información sistemas operativos aplicativos lo que fuere en esos casos puede ser objeto del delito lo que está estableciendo como circunstancia agravante entonces es la naturaleza del objeto del delito esto es una novedad en la infeliculación es posible discriminar por la razón de las cosas el hecho ilícito no es una novedad de hecho ya tenemos una circunstancia agravante en el artículo 189 del código penal que ya distingue por la naturaleza de las cosas ¿cuál es? aquel que recae sobre un bien de naturaleza artística eh se señala a ver acá de manera específica cuando eh miren aquí se hace referencia cuando recae sobre bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de nación y museos es decir en este caso los lugares donde se encuentran los bienes ¿por qué? porque precisamente se tratan de eh bienes de naturaleza o artística o histórica ¿no? en este contexto de este valor cultural importante para efectos de la sociedad en ese contexto entonces se trata ya de una discriminación que ya ha hecho el decidiador con anterioridad hablamos del inciso quinto hay otra el inciso octavo eh entonces del código del primer paráfroco del código penal dice sobre vehículo automotor sus autopartes o accesorios ¿no? es decir también ya existió esto o sea esto de la novedad de establecer una circunstancia agravante en relación a lo que constituye objeto del delito no es una novedad realmente del legislador ahora ya existió otras modificaciones por la razón de las cosas de que esto ya es algo que ya ocurrió el asunto es si en este contexto se encuentra debidamente justificado discriminar la sustracción de un bien de equipo celular ¿qué significa? que si así como eh se se nota como dice existe la planificación de la comisión de los créditos yo puedo esperar afuera del banco a una persona que sé que va a retirar una cantidad considerable de dinero bueno si ustedes quince mil veinticinco mil treinta y cinco mil cincuenta mil soles que consideren ustedes más o menos relevante para un empresario o pequeño empresario son montos digamos los empresarios son estos montos relativamente menores ¿no? entonces sale del banco y caminando en media cuadra del banco una persona va con un arma le apunta o un arma blanca puede ser un cuchillo también o simplemente se acercan entre dos personas lo vean a la persona y le dicen ¿sabe qué? este o solo una dependiendo de su contextura física ¿sabe qué? entregame el dinero que acabas de sus que acabas de retirar del banco porque si no lo haces podría acabar contigo ¿no? y le roba le sustrae esa suma dineraria estamos hablando de una fuerte cantidad de suma dineraria póngase en el mismo contexto sale la persona del banco no le interesa al ladrón si esta persona tiene 15.000 20.000 30.000 soles va y le dice ¿sabes qué? entregame tu celular el objeto que es materia de sustracción en este caso un celular yo no sé ustedes ¿no? de repente tienen los celulares de alta gama así como nuestro amigo Reader que seguramente tiene por ahí su equipo el último el iPhone no sé cuánto es el iPhone 20 el iPhone 22 el 25 o sea estos que ya se actualizan cada año seguramente por ahí debe tener los amigos Reader o alguno de los asistentes pero yo humildemente tengo un celular pues ya que lo tengo dos años esto que no sobrepasan los que además te vienen con las promociones de emigrar y todo y uno suele comprar esos equipos y dice bueno y en mejor de los casos llegará a un valor de mil soles ¿no? entonces digamos ese es el promedio de los celulares uno está caminando y te dicen ¿sabes qué? dame tu celular y ya pues bueno ya mira total me toca renovar y ya toma mi celular llévatelo y pues ni modo ¿no? pero a que venga un empresario y le robe sus 50 mil esto es robo simple en cambio robo de celular esto que no sobrepasan los mil soles constituye robo agravado justifica tiene una justificación digamos real es decir ¿ustedes creen realmente que el ciudadano de pie considera que esto es una situación congruente coherente para efectos de sancionar un lícito penal por la razón de las cosas? evidentemente que no de ninguna manera entonces como esta no es la lógica del legislador sin embargo hay que tenerlo presente ¿por qué? ¿qué va a pasar? en la jurisprudencia que les acabo de citar de arrebato celular que es con figuran robo es decir con el empleo de violencia y me refiero particularmente al recurso del día 844 2020 de Lima Sur voy a notar que lo que están haciendo digamos los operadores jurídicos es poner penas leves ¿por qué? porque existe una digamos una justificación que está invocando el tema de la mínima lesividad para efectos de determinar la pena por lo tanto en estos casos no se está imponiendo una pena grave corrijo no es la 1100 es la sí sí es la 1117 2018 de junio en este caso la pena que se impuso son 5 años porque se considera que es un bien que conlleva una mínima lesividad y porque claro el legislador no se ha encargado de establecer si esta sustracción es sobre el último equipo iphone que tiene nuestro amigo reader que puede valer unos 3000 dólares en relación al equipo que tiene pues su humilde servidor que es llegar a un sumo unos mil soles o el equipo celular que tiene seguramente el ciudadano de a pie que camina y tiene con la justa porque no tiene ni siquiera para el transporte público un equipo de 300 soles vamos vamos doctores es decir el tema del bien no está justificando realmente el contexto de la antijuricidad del delito se entiende que si es un delito contra el patrimonio en relación a la antijuricidad porque aquí estamos hablando del patrimonio todos los ilícitos engloban el tema del patrimonio claro por ahí ya mencionó plurio ofensivos sí doctores plurio ofensivos precisamente para calificar como robo porque ya no estamos hablando únicamente del atentado contra el patrimonio sino también contra el interior eventualmente hasta la vida en este contexto pero la pena no viene agravada digamos en relación al hurto con el robo porque precisamente existe ese riesgo porque si hablamos del hecho de causar lesiones causar digamos ganos a la integridad ya existen circunstancias agravantes y esto tiene su justificación y razón de ser en el segundo párrafo se establece ¿no? entonces hay ahí digamos una agravante específica cuando se causa mayor daño y esto es otra otra cosa no es decir no confundamos parámetros aquí lo que estamos discutiendo básicamente es el patrimonio el legislador se ha encargado de establecer una circunstancia agravante para cuando el hecho se produzca en relación a un equipo celular de móvil o aparato de telecomunicaciones red o sistema de telecomunicaciones es decir incluso las radios podían ser asumidas me refiero a las radios satelitales como tal porque se habla incluso de bien de naturaleza similar en algún momento estos aparatitos que sonaban no recuerdo cómo se llaman cualquier equipo similar a estos son los que precisamente pueden fundar una circunstancia agravante establecer una pena mayor a los viper ¿no? muy bien doctor claro están bien atentos entonces fundamenta una pena mayor en este caso van de los 12 a los 20 años justificable o no mi perspectiva pueden estar o no de acuerdo dirías en principio es poner lo que trae la norma como modificación pueden o no estar de acuerdo pero mi perspectiva es que esto no justifica no representa una mayor antijudicidad en relación a lo que realmente se pretende proteger que es el patrimonio reitero aquí no está en discusión la vida la integridad no es ese contexto ya entonces es el patrimonio David pregunta ¿cuál es la resolución que fija mínima lesividad? reitero es la 1117 2018 junio este es el recurso de nubidad que fija esa mínima lesividad y establece una pena de 5 años pero ahí la corte suprema confirma porque en realidad no apela no apela el ministerio público quien apela ha sido la defensa porque consideraba que como se ha señalado que es un arrebato ahí lo que establecen es que debía calificar como ur entonces la defensa apela porque le sancionan por robo y le ponen 5 años entonces la defensa creía que lo sancionen por hurto y eventualmente una pena menor entonces la corte suprema dice está bien calificado como robo porque aquí no solamente ha existido un arrebato una sustracción del equipo sino también ha existido empleo de violencia entonces lo que sí lo que sí no puede hacer es modificar la pena por el principio entonces esta lógica conlleva que confirme la pena de 5 años pero reitero la expresión de esta determinación de la pena es precisamente ustedes verifican además la sentencia de la sala de junín es por este contexto de mínima desigual y no es la primera vez que la corte suprema se pronuncia por este contexto ya en el libro que corneamos ya por el año 2014 hemos verificado que incluso esto existe en los delitos contra la administración pública hay una sentencia de peculado sobre una universidad pública en Huancabelica por el uso de tres hojas de papel existe otra sentencia en junín por el uso de recursos directamente recaudados en una comisaría por un general unos 800 soles aproximadamente donde también se utiliza mínima lesividad es decir ya es reiterada jurisprudencia donde el principio de mínima lesividad ha servido para efectos de imponer penas por debajo del mínimo legal entonces va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo es decir el legislador yo no sé si se esforza tanto en establecer estas circunstancias agravantes para efecto de que realmente sea aplicable o si lo está haciendo como hemos criticado al inicio para establecer ese mensaje populista ¿no? entonces la lógica dicta que es básicamente populismo punitivo en este caso primera modificatoria segunda modificatoria en este mismo articulado ya en el segundo párrafo en el segundo párrafo ustedes verifiquen se ha agregado se ha agregado dos incisos cinco y seis indicando que robo se agrava aún más se prevé una pena de veinte a treinta años cuando se produce sobre los mismos bienes si estamos hablando de celulares equipo de comunicación de la naturaleza se realiza mediante el empleo de material o artefacto explosivo perdón en el primer caso y en el segundo caso cuando se realiza mediante el uso de vehículos motorizados ¿ya? a ver yo no sé ustedes yo no sé ustedes si han verificado que se emplee material o artefactos explosivos en las sustracciones de teléfonos celulares de hecho en el reportaje no se ve ningún caso pero en la realidad yo no sé si ustedes han visto hurto si he visto porque para efectos de digamos romper paredes puertas lo que sea se emplean digamos en este caso para la rotura de obstáculos se emplea ese tipo de digamos instrumentos ¿no? para sobre todo esa rotura de obstáculos que impiden ingresar a la tienda al lugar donde se expenden esos productos cuando no están los productos pero en el caso de robo no he visto pero bueno digamos en la lógica de que la realidad se entiende el fundamento de la tipificación también podría existir cierta aplicación cara ¿cuál sería el ejemplo? bueno terminó el horario de detención 6, 7, 8 de la noche cerramos la tienda vamos a cerrar caja vamos a contabilizar vamos a hacer una inspección de los equipos celulares pero ya cerramos en el momento que está cerrada la tienda por ahí colocan un explosivo sobre dispositivo de seguridad ingresan no solamente serían equipos de alta gama sino además lo recaudaban si esta fuera por ejemplo la modalidad de robo porque ahí si existen personas en ese momento respecto a quienes emplean la violencia o amenaza digamos podría darse en contexto de la comisión de derechos ilícitos pero reitero por los sistemas de seguridad por los sistemas de alarma que emplean los operadores o las tiendas de estos operadores de telecomunicaciones no es usual no es usual normalmente no se emplea ¿por qué? porque además existe el riesgo de que con el empleo de explosivos materiales o artefactos explosivos entonces se pueda dañar el propio equipo que se pretende sustraer si solamente nos limitamos limitáramos ese contexto entonces no es usual pero bueno dejamos ahí la posibilidad de que efectivamente se pueda comprar claro y la idea es que normalmente el empleo de material o artefactos explosivos tiene una razón de ser en su lugar ¿cuál es la razón de ser? representa una mayor antijurisidad ¿por qué representa una mayor antijurisidad? porque en este caso la comisión del delito pone en riesgo a la sociedad de manera hipotética genera un delito de peligro abstracto que no solamente digamos en este caso no solamente involucra a la sociedad de modo general como pasa con los delitos por ejemplo de tendencia general de explosivos o artefactos de explosivos etcétera que está tipificado un articulado específico que es el 276F de o 376F del código penal o sea no solamente es el contexto sino porque en realidad este artefacto o material explosivo se emplea digamos en el contexto de la posibilidad de atentar directamente a quien posee o detenta este bien ilícito ¿no? entonces este es el contexto de la comisión de el hecho ilícito claro ahora la lógica también dicta que en estos supuestos probablemente puede implementarse una situación adicional que es que el material o el artefacto explosivo que pongase por ahí puede ser una granada sea utilizada al momento de sustraer claro uno va a la tienda y dice venimos a saltar cuando no es de estos payasitos que aparecen los memes y saltan y se van sino vienen y ya no apuntan con un arma de fuego sino ahí tienen en la mano una granada y le dicen ¿sabes qué? si no nos entregan los bienes vamos a hacer explotar esta granada este claro digamos es un supuesto poco real como dice Pablo Danaca quizás sea mucha película pero es poco real poco real en realidad eso difícilmente podría darse en la rina David Rodríguez pregunta ¿pero eso no sería extorsionar? bueno la extorsión se ve un momento antes es decir cuando te dejan la cartita te dejan la granada y te dicen ¿sabes qué? nos tienes que pagar por la seguridad de tu tienda porque si no nosotros no nos vamos a preocupar por tu seguridad y obviamente cualquier cosa te puede pasar eso pasa digamos en el ámbito de la extorsión pero aquí no aquí la gente está yendo directamente a sustraer esos bienes llegan a la tienda y dicen ¿sabes qué? nos da lo bien eso si no te dejamos esta granada pero no te la vamos a dejar digamos puesta así con todo su dispositivo de seguridad no ya lista para explotar entonces se ha empleado de una amenaza cierta inminente al momento de la sustracción es decir de manera coetánea la sustracción cambio de la extorsión estamos obligando a la persona para que esté disponga de su bien y nos lo entrega no sustraemos esa es una diferencia bien entonces más allá digamos de la realidad es decir que esto realmente pueda darse en la realidad o se haya percibido reitero no hay datos estadísticos específicamente de en cuántos hechos se ha empleado materiales sódicos o artefactos explosivos es lo que se ha tipificado como una nueva circunstancia grande el otro el uso de vehículos motorizados pero claro si la lógica dicta que los vehículos motorizados se emplean solamente para teléfonos celulares por lo tanto hay que brindar una mayor seguridad en estos sistemas tendría razón de ser pero vean ustedes que la realidad incluso el propio reportaje demuestra que no solamente es para el arrebato celulares mediante robo sino también es mediante hurto y no solamente para efectos de en todo caso la sustracción de equipos móviles sino que además es sobre todo como el último ejemplo o como el ejemplo donde se empezó a disparar a la víctima de dedito es para sustraer en realidad tienes de mayor valor ¿no? porque yo no creo que si se emplea una motocicleta es decir si invierte mucho más en la empresa criminal se tenga como propósito sustraer un equipo celular que puede involucrar la pérdida del propio bien vehicular porque claro es un riesgo que la gente del delito asume para cometer un delito para obtener un provecho y obviamente en este contexto tendría que tener en mente por lo menos obtener un mayor provecho ¿no? entonces esta lógica del empleo de motocicletas lo que hace es básicamente permitir la comisión tiene una gran infinidad de delitos pero el legislador sabio él solamente ha pensado que en este caso es importante tipificarlo como agravante de 20 a 30 años no es poca pena un agravante de 20 años 20 a 30 años cuando se efectúa la sustracción equipos sanitarias no importa si te roban 50 mil con el empleo de una moto ahí eso no va a ser una circunstancia agravante ahí va a ser robo simple porque es robo simple doctor o sea ni siquiera va a tener la circunstancia agravante del primer paro claro quizás si el que roba es distinto al que maneja y existen dos personas ahí podría concurrir la circunstancia grande pero ella va a ser una pena de 12 a 20 años en cambio si está con un equipo celular esta persona con una moto basado en el video vamos va a ser una pena de 20 a 30 años otra vez más uso irrazonable desde la criticación una sobre punitización que no considera realmente la mayor utilicidad del hecho porque que va a pasar va no solamente van a seguir empleando los vehículos motorizados en ese momento seguramente no lo van a utilizar de manera directa al momento de la sustracción sustraerán el bien correrán una dos tres cuadras se cambiarán de prendas como suele pasar se harán pasar por otra persona se subirán a una moto y procederán a huir del lugar es lo que suele pasar entonces esta lógica que tendría que tener en cuenta claro aquí hay otra situación cuando César referencia al uso de vehículos motorizados y preguntan por ahí si es solamente las motos lineales o si pueden incluir las mototaxis generalmente pueden ser las mototaxis pueden ser las motos lineales como pueden ser incluso los vehículos porque son vehículos motorizados es decir me refiero a los carros en ese contexto entonces todo eso podría representarse en este contexto como circunstancia agravante y reitero si esto fuera para una generalidad de evitos donde se cometen digamos con el empleo de vehículos lo que ha pasado muchas veces hemos visto también en reportajes que hay vehículos que cierran digamos una camioneta por delante otra que se estaciona por detrás se encargan salen y les sustraen ya hay digamos un dineral que saben que es sustraído de un banco entonces se viene se conoce pues el desarrollo o de la comisión de estos ilícitos penales pero claro aquí no importa si se emplea un vehículo motorizado para la sustracción de cincuenta mil cien mil doscientos pincos esto no es relevante aquí únicamente se configura este ilícito cuando se sustrae un equipo móvil y es ese el contexto de irracionalidad que tiene nuestro legislador esto para dejar el ámbito del delito de robo que es la primera modificación eh a ver José pregunta ¿tienen que ir el artefacto explosivo y vehículos motorizados? no, no, no cada uno como lo hemos expuesto mi estimado Jean Paul o Jean Paul es independiente son circunstancias agravantes independientes si ambos concurren obviamente la pena sigue siendo de 30 años eh aquí es solo que eh concurren dos circunstancias agravantes que podrían llevar a definir la pena dependiendo de si es en tercio inferior intermedio superior etcétera en la determinación de la pena para efectos de graduar eh dentro del margen de uno de los tercios pero hay que tener en cuenta que esto puede pasar es decir que concurren a las circunstancias que son independientes el otro delito que se modifica receptación porque claro si la idea es quitar del comercio ilegal a los equipos sustraídos donde realmente hay que atacar es en el ámbito del mercado pero como ustedes saben bien no es la medida de establecer un indícito penal el más adecuado para sacar el mercado el más adecuado para sacar el mercado es ¿cuál? el que ya vimos el decreto legislativo 1328 donde se establece el bloqueo de los equipos es decir volverlos o tornarlos inservibles si ya no sirven obviamente nadie lo va a comprar así lo flashean si ya no sirve no simplemente no se compra no se obtiene y ya se deja de lado el mercado pero como eso es un poco más difícil porque lidiar con el mercado negro es mucho más complicado el legislador prefiere incrementar las penas o establecer nuevas conductas delictivas y aquí en el primer párrafo se establecen nuevas conductas es decir nuevas formas de la comisión del delito de receptación ¿cuáles son esas nuevas formas de comisión? dice expone para la venta comercializa desensambla o utiliza un bien o sus partes aquí no hay una restricción respecto a la naturaleza del bien así que no se puede cuestionar en ese contexto esta modificatoria por la naturaleza del bien es decir no estamos refiriendo al equipo móvil del equipo celular aquí la diferencia viene básicamente por las nuevas conductas rectoras o los nuevos verbos rectores del ilícito penal noten ustedes antes de sancionar quien adquiere reciben entonación emprenda guarda esconde ayuda a negociar un bien de cuya procedencia dictuosa tiene conocimiento o podría presumir acá se agrega expone para la venta claro exponer para la venta dado que es una conducta directa por parte de la gente no podría equivaler a ayudar a negociar esta me parece que es una forma adecuada de tipificar el problema es que si a continuación la otra conducta es de comercializar no solamente hablamos ya del contexto de que comercializar puede involucrar exponer para la venta es decir que el concepto es amplio y abarca esta situación sino que incluso puede ser que el concepto de comercializar involucra adquirir porque claro si uno va a poner a la venta primero tiene que adquirirlo y esa es una actividad comercial por lo tanto en líneas generales el legislador ha debido considerar solamente el verbo comercializar suprimir el verbo adquirir y también dejar de poner el verbo exponer para la venta porque comercializar abarca estos supuestos no me creen ustedes lean bastante frecuencia respecto al tráfico de drogas donde digamos conocer esa referencia con fines de comercialización evidentemente la comercialización puede involucrar muchas variedades de conducta en este caso entonces esta lógica es algo que también se tiene que emplear en la comisión de estos ilícito penales ahora la otra conducta desensambla o utiliza un bien por sus partes la primera es decir desensamblar es decir desarmar el bien quizás pueda constituir una circunstancia agravante pero el contexto de la cuantificación es decir que el delito se agrave mucho más no solo porque el bien ya es digamos conforme el inciso noveno un equipo móvil sino porque siendo un equipo móvil tú lo que haces es básicamente desensamblar el bien esto es que es un lecheo entonces tienen aquí claramente una conducta ilícita en la cual puede recaer su sanción esto para dejarlo claro ahora esta es la primera modificatoria que es la incorporación de nuevas conductas o verbos rectores la segunda modificatoria en este mismo inquisito penal tiene que ver con la incorporación de un segundo párrafo este segundo párrafo sanciona con las mismas penas estamos hablando de una pena digamos considerable de cuatro años que se sanciona con la misma pena cuando se realiza la conducta de proveer documentos para ocultar encubrir o disimular el origen ilícito de un bien o sus partes contribuyendo con las conductas descritas en el párrafo precedente que involucra esto doctores primero que ya estamos frente a otra conducta que no es el de comercializar que no es tan ligado específicamente con el delito de receptación es decir no estamos hablando de recibir adquirir tomar la emprenda ayudar a negociar digamos comercializar un bien de procedencia delictiva o que se puede presumir de procedencia delictiva sino que en realidad estamos hablando de un delito contra la fe pública que se viene inmerso en el delito de receptación efectivamente david como señal es un delito de falsedad es un delito de falsedad documental cuatrocientos veintisiete solo que en este caso la falsedad documental viene por el documento privado no es un documento público sino es un documento privado que hace y que pasa normalmente que estas tiendas de celulares que se encargan de flashear los equipos también pueden girar así como flashean y generan un nuevo código email y todo generan una boleta de venta para decir que uno es propietario de ese tipo entonces cuando se genera precisamente ese esa boleta ese documento en general para efectos de ocultar incluido disimular ese origen ilícito es que se configura este bien pero reitero el tema de las penas si pues quizás se corresponde en cierto modo con el delito de falsificación de documento privado una lógica que dicta acá es que podría haber una relación concursal entre el delito contra la fe pública con el delito de receptación ya no solo porque puedan ser aplicables ambos ilícitos penales y en su caso dejar sin efecto el delito contra la fe pública porque digamos si el segundo párrafo se encarga de tipificar y de manera mucho más especial como norma especial o un concurso aparente de leyes sino porque seguramente ustedes van a poder verificar que una persona que otorga una boleta no lo hace simplemente por otorgar la boleta sino porque precisamente ayuda con esto a negociar el bien con lo cual habría una correlación entre el primer y segundo párrafo que son dos conductas totalmente independientes que son dos conductas que podrían concurrir vía concurso real eventualmente vía concurso y del delito entonces en esta lógica tendríamos que considerar esta circunstancia para efectos de su sanción porque este es digamos el contexto del implemento de este segundo párrafo y si es un delito de falsedad documental y delito de falsedad documental privada es correcto ponerlo acá había necesidad de poner este ilícito penal creo que la respuesta es clara si las conductas se encontraban descritas en el artículo 427 no había ninguna necesidad de poner este ilícito penal como un segundo párrafo en el artículo 194 del código penal es innecesal este segundo párrafo vamos la otra modificatoria que se establece en este ámbito del código penal es en relación al artículo 222 a del código verifiquen ustedes doctores este artículo 222 a ya ha sido implementado ya el año 2006 esto tampoco es novedoso lo que es novedoso es la conducta delictiva que se establece acá antes se sancionaba antes de esta modificatoria me refiero se sancionaba a quien altere reemplace duplico de cualquier otro modo modifique un número de línea o de serie electrónico o de serie mecánico de un terminal celular o de email electrónico o físico de modo tal que puede ocasionar perjuicio al titular o al usuario del mismo o a terceros para ocultar de la identidad de los que realizan los actos indígenas esta es la tipificación ahora que se establece se establece como conducta que se va a sancionar que en el tede reemplazo duplique clone o de cualquier modo modifica un número de línea o identificador de la tarjeta sim o identificador de la identidad internacional de abonado móvil o del email mágico o físico o de cualquier otro dispositivo similar ¿ya? esta conducta 222A básicamente de lo que se encarga de establecer es de la posibilidad de las clonaciones ya al inicio de esta clase les estaba explicando que los códigos email pueden ser objeto de adulteración o estos reflexiones que precisamente se ofrecen por Wilson o en las Malvinas o en cualquier otro mercado donde existen estos proveedores informales y también vinculados al inicio ¿no? y como claro esto puede ser susceptible de adulteración porque hemos señalado que si es susceptible entonces se implementa la modificación aquí básicamente viene la modificación a precisar el objeto sobre el cuadro que hay ilícito penal como ustedes verifican y ha resaltado y también la incorporación de este término de clonación claro es importante es pertinente incorporar esta conducta de clonación si ustedes verifican que eso básicamente involucra alterar el equipo movido creo que ya tampoco había ninguna necesidad pero por mayor precisión no está de más el equilibrador lo había hecho aquí ya vienen las novedades la incorporación de otras conductas delictivas el 222b que es la primera que se incorpora como nuevo delito sanciona al que provee comercialice o facilita la adquisición de SIM card activados pudiendo presumir razonablemente que su uso es para la comisión de delitos ya vamos a comercializar proveer o facilitar el empleo de SIM cards que estén activados pero en este caso el asunto viene por el término para la comisión de delitos ¿se tiene que cometer el delito? no no hay ninguna necesidad ¿por qué? porque este viene a constituirse como un elemento subjetivo trascendente que tiene que ser abarcado por el autor del delito de tal manera que a partir de este contexto se vende que esta conducta recoge ya lo que en doctrina se conoce como la conducta multiplicada en dos actos es decir un acto que se tiene que verificar es cuando se provee comercializa o facilita la adquisición de estos SIM card y la otra que es cuando el agente verifica o denota que esto es para la comisión de delitos claro quizás aquí el elemento subjetivo trascendente presente cierta conclusión porque el para la comisión de delitos no es un fin que le abarque el propio en este caso al propio agente es decir al que provee o que mercedice estos SIM sino básicamente es en la conducta del comprador el que se denota esto pero si es precisamente colocado ahí porque tiene que ser abarcado en el ámbito del elemento subjetivo por parte del agente ¿cuándo puede ser esto? obviamente la gente no nos va a señalar entonces tendríamos que tener prueba específica para efecto de su sanción el segundo párrafo de este mismo articulado se señala o se encarga de señalar que se sanciona también con la misma pena en este caso una a cuatro años cuando se adquiere posee dos SIM cards con la finalidad de favorecer o facilitar la comisión de delitos entonces vean ustedes que la gente comete este delito cuando adquiere esos SIM con la finalidad precisamente de favorecer o facilitar la comisión de otros delitos no hay mayor digamos novedad en este contexto porque básicamente lo que se está haciendo es sancionar los actos de comercialización que involucran de manera activa con adquisición posesión etc de parte de la gente o también de manera pasiva cuando precisamente comercializa estos productos ya entonces esta es una innovación otra segunda innovación es sobre incorporación del delito de comercialización de equipos terminales que se sanciona acá se sanciona quien tenga bajo su posesión para su distribución venta comercialización equipos terminales de serie electrónica o de serie mecánica o de email lógico físico alterado reemplazado duplicado de cualquier modo modificados es decir estamos hablando de los bienes que han sido precisamente modificados así como explicamos también al inicio existe la posibilidad de modificar los códigos email y es precisamente en esos casos cuando se altera que se encarga a este ilícito penal de sancionar siempre que la gente tenga ese bien el equipo móvil el código email o el chip para efectos de su empleo en estos contactos hay algo que en este contexto resulte importante tener en cuenta además de la tenencia estar bajo posesión de estos bienes lo que se señala es que esto puede ser para su distribución venta comercialización tal como se considere pertinente pero verificarán ustedes que a diferencia del artículo anterior 222b no se establece que sea para la comisión de ilícitos penales así que es en este sentido no hay un contexto de elemento subjetivo trascendente vinculado a esta comisión de otros ilícitos penales sino básicamente la finalidad de conducta de estrada en un momento de su comisión esto es respecto al artículo 222c como habíamos señalado entonces la Malvina desaparecerá pregunta Mónica Flores claro la medida que vendan equipos sustraídos robados que en ese objeto de otros signos debería pero si se modifica si empiezan a negociar equipos de procedencia lícita que permanezcan las empresas que existan en estos registros internacionales obviamente esto no va a pasar y de hecho va a ser algo bien difícil porque claro si ustedes verifican el decreto legislativo 1578 lo primero que dice la norma es no va a existir mayor irogación de gasto por parte del estado con lo cual la bora de fiscalización no está prevista y difícilmente se va a revisar operativos policiales más de los habituales cosa que poco pasa en el ámbito de las malvinas u otros mercados negros entonces tampoco va a existir porque no se prevé y no se acompaña de este contexto la conducta y solo para tener en cuenta bueno doctores yo agradezco bastante de su atención y participación he tratado de ver todas las preguntas que he establecido en la cajita del chat y como siempre es el momento de verlos de manera directa de ver su participación porque tenemos un tiempito para dar pase a tres personas a que puedan formular preguntas específicas y por ahí procederá su respuesta en la medida de nuestras posibilidades Ríder adelante excelente maestro muchísimas gracias por su brillante exposición ya saben estimados participantes pase a estudiantes que tengan su cámara activa solamente ahí son dos preguntas para ir ya cerrando la clase estimado tenemos a de la torre ¿cómo estás? buenas noches una pregunta por favor y sé preciso ¿puedes activar Taúl? adelante por favor doctor buenas noches doctor un caso específico un sujeto le arrebata el teléfono celular a una señorita que se encuentra parada en el paradero este sujeto se da a la fuga pero la señorita al intentar recuperar su teléfono coge su casaca y cae al piso el sujeto no se da cuenta la arrastra por un metro la señorita al verse que está golpeándose suelta la casaca el sujeto se va con el teléfono celular después de aproximadamente diez minutos lo capturan efectivos policiales desconociendo que era el que había robado el teléfono lo llevan a la comisaría y por la llamada que hizo la mamá al teléfono se dan cuenta que este sujeto había arrebatado el teléfono la pregunta es este sujeto arrebató el teléfono y se dio a la fuga nunca usó la violencia y la amenaza se configuraría robo agravado o hurto o hurto agravado ya eh dos cositas estimado de la torre primero la violencia y o la amenaza y o la amenaza reitero porque pueden concluir ambas se establecen como conductas mediales del delito de robo no necesariamente el delito de robo agravado así que la diferencia sería si es hurto o es robo esto involucra la primera distinción que violencia o amenaza es robo ahora la segunda parte de esta respuesta en relación a tu pregunta ya de manera específica si se trata de violencia o amenaza de una conducta medial es decir de una conducta medio para la sustracción del bien esta conducta tiene que ser coetánea al momento de la sustracción que quiere decir que la violencia o la amenaza tiene que producirse al momento de la sustracción si yo ya produje la sustracción y estoy en el empleo de la huida y por ahí me persigue la víctima cosa que puede pasar y entonces yo para efectos de evitar ser descubierto la disparo o empleo cualquier tipo de violencia contra la misma esto tiene que calificar como un delito independiente de hecho sobre esto hay una jurisprudencia porque ha existido mucho tiempo la distinción entre robo agravado con resultado de muerte o el delito de homicidio calificado para ocultar entonces esto ya es algo que tiene jurisprudencia entonces la idea es determinar si la conducta se emplea como medio es una conducta medial para la configuración del hecho ilícito de robo o si se produce de manera posterior si se produce de manera posterior como estoy dando el ejemplo ya no es parte de la violencia empleada para la sustracción claro en temas probatorios ahí puede pasar miles de cosas pero en temas dogmáticos esa es la respuesta correcta creo que seguimos con pablo si maestro muchísimas gracias estimado pablo como estas buenas noches puedes activar tu audio por favor buenas noches muchas gracias muy interesante la ponencia muy bien detallado una pregunta bueno no es que una pregunta es una reflexión como el estado puede tratar de cargar sea toda la carga de la delincuencia común de la delincuencia de lo que está pasando al día echando la culpa de que es este es el poder judicial y son los jueces o los fiscales los que sueltan a los delincuentes cuando no es así tiene que haber una política de estado sí pero no tratando de confrontarnos no tratando de que hay una confrontación gracias muchas gracias por tu pregunta Pablo y esta evidentemente es una respuesta político-criminal depende mucho de cuál sea el mensaje que pretenden dar nuestros legisladores y claramente en este caso el legislador pretende dar un mensaje de derecho penal simbólico es decir que el derecho penal dé la apariencia de que está solucionando el problema delincuencial en este ámbito de la sustracción de Mauricio pero como ustedes han visto no es la respuesta más adecuada a la exacerbación del derecho penal hay otras medidas ¿por qué no se adoptan estas otras medidas? múltiples factores empezando por el desinterés real por combatir la delincuencia hasta el contexto de la falta de empleo de recursos suficientes para combatirla realmente ¿no? o digamos cuando me refiero a la falta no es que necesariamente nos falten dineros o recursos sino el el hecho de que las entidades realmente encargadas de hacer esa inversión no lo hacen ¿no? las municipalidades con las cámaras de vigilancia los efectivos policiales habían estos patrulleros inteligentes no sé sería un estudio importante saber cuántos de estos patrulleros inteligentes realmente funcionan en la actualidad ya no tienen ni siquiera las cámaras de vigilancia los patrulleros inteligentes ¿por qué? porque estos patrulleros inteligentes incluso han permitido descubrir los propios delitos que cometían los policías cuando solicitaban preventas etcétera entonces porque esa es la lógica el patrullero inteligente tenía grabaciones no solamente hacia el exterior sino al interior del vehículo y se han podido adotar y descubrir varios hechos ilícitos entonces ¿qué le conviene la policía? simplemente en esos contextos cuando se inclinan a lo delictivo cosa que no hay que negar ocurre en nuestro país con el tema de corrupción simplemente no le interesa ese tipo de tecnología ¿por qué? porque le permite un manejo para lo ilícito para lo ilegal entonces si existe ese contexto el desinterés la ausencia de recursos o simplemente la falta de implementación de esos recursos lamentablemente lo que se va a buscar es respuestas simbólicas incremento de penas cuando no hay una aplicación efectiva el hecho de responsabilizar al sistema procesal a los jueces cuando existen sentencias digamos en estos casos no drásticas porque es evidente o sea si vemos que no hay razón de ser no representan una mayor antijudicial del delito si verificamos que hay una discriminación inadecuada por parte del legislador no hay otra que el poder judicial en su caso tenga que disminuir las penas ya sea por factores de mínima desilidad ya sea por factores de igualdad ante la ley como pasa cuando se por ejemplo prohibía la responsabilidad restringida para algunos delitos entonces esta lógica siempre va a terminar cediendo ante la racionalidad que suelen aplicar los jueces digamos me refiero en el medio de los casos y en todo caso también con la jurisprudencia de la Corte Suprema porque a veces hasta que no le toque la Corte Suprema los jueces de primera y segunda instancia no se no se animan entonces en esa línea digamos esta situación es la que conlleva a desmerecer o la labor del poder judicial o a establecer comunicaciones simbólicas en el ámbito del derecho penal espero haber respondido a las preguntas Pablo y a todos los demás muchas gracias por su atención